Si nos atenemos a la opinión de geógrafos, antropólogos y reputados estudiosos de la presencia del toro bravo en la península ibérica, habrá que convenir que su arribada se produjo en dos direcciones, la primera con los rebaños provenientes del Asia Menor y Europa Central y la segunda por la costa africana del Mediterráneo. Sin obviar la existencia ancestral de piaras de bueyes bravos que la tradición sitúa en la Bética, el hecho que se acaballa entre lo veraz y lo mitológico cuenta que la invasión de aquellos toros feroces cruzó el Pirineo y se pasó entre las columnas de Hércules hasta llegar a instalarse en la cornisa cantábrica, como bien documentan los hermosos ejemplares que pintaron manos prehistóricas en las cavernas de Altamira. Allí está, en morrillado y badanudo, el toro colorado que fue objeto de prácticas venatorias por los primeros pobladores de la montaña. Así pues, nada ni nadie podrá negar la raíz taurina de la tierra más septentrional del mapa español, la que pespuntean las olas frías del mar azul que recogen las concavidades de sus bahías. Santander, la capital de Cantabria, tiene por tanto una historia taurina que contar, una historia que a despecho de ubicaciones puntuales en la urbe medieval, habrá de situarse en la arena de su actual plaza de toros. Sobre los terrenos del lugar llamado Cuatro Caminos, en las proximidades de la Plaza de México y en una de las principales vías urbanas que dan entrada a la ciudad, se alza este más que centenario edificio proyectado por el arquitecto Alfredo de la Escalera, de sobrio diseño, construido a base de mampostería, hierro, ladrillo y madera. Una de tantas plazas de toros de la última década del siglo XIX. Pintados de blanco al silicato, los muros exteriores se adornan con bandas de color albero en zócalos, recercos, cornisas y encuentros de paramentos, así como los resaltes que enmarcan puertas y ventanas, algunas de las cuales se han diseñado con un pretendido estilo neomudejar. La puerta grande, que sólo se abre para que por ella salgan los torreros en triunfo, es de reciente creación. Todo el edificio está cuidado con una pulcritud extraordinaria, merced a la permanente dedicación de los miembros del Consejo de Administración de la Plaza, que tiene por eficaz valedor a la figura de su presidente. Esto es una plaza de toros que está dirigida por un consejo de administración en el que están representadas todas las fuerzas políticas del Ayuntamiento de Santander. Como tal empresa pública, la propiedad es municipal al 100% y que viene funcionando así como una sociedad anónima desde hace ya muchos años. Lo que se ha pretendido siempre mediante la gestión directa es que todo lo que concita la plaza de toros por su antigüedad y demás de 1890, es de 1890, pues que se desarrolle bajo los parámetros de quien triunfa venga a Santander. Tiene una característica que la hace única en España y es que tiene una arcada de estilo mudéjar y en la plaza, como se puede ver, están representados todos los hierros y divisas de la época. En efecto, sobre el peto de madera colocado entre el tejado y los pórticos superiores están representados los hierros de las ganaderías de Bravo Españolas de finales del XIX. Todos menos aquel que llenó un espacio vacío y que el ingenio del decorador convirtió en un crustáceo apoyado en la S de Santander. No es un hierro ganadero, es un recurso que pasa desapercibido desde la lejanía de los tendidos y no digamos desde la del ruedo. Realmente llama la atención este friso superior en uno de cuyos vanos se ha reflejado el escudo de la ciudad con motivos marineros en su blasón, coronando el dintel del palco presidencial. La plaza se levantó sobre una acusada planta poligonal y el ruedo tiene un diámetro de 51 metros con una arena de miga de color oscuro que contribuye a destacar la personalidad del recinto. Las barandas de forja y la estructura metálica que han sustituido en parte al maderamen de la primera época remozadas y pintadas con escrupulosa periodicidad no han querido ocultar el trazado original. A buen seguro, Rafael Guerra Guerrita no encontraría parangón con aquella que se encontró en la tercera corrida de la feria de la inauguración cuando paseó la oreja del quinto saltillo. Dos días antes, el 25 de julio de 1890 por esta puerta del patio de cuadrillas que desemboca en el ruedo se enrollaron en sus elegantes capotes de paseo el algetireño José Sánchez del Campo apodado Cara Ancha por razones obvias y el vasco del Goibar, don Luis Mazantini y Eguía para vérselas con los guapos toros que trajo a Santander el ganadero benaventano conde de Patilla. Fue el solemne día de la inauguración casi tan solemne como el que se celebró 23 años después en la que fue conocida como Corrida Monstru. El cartel anuncia la celebración de tres corridas en el mismo día 26 de junio de 1913 con los hierros más prestigiosos del momento y un elenco de matadores compuesto por Bomba, Machaco, Pastor, Gallito, Cocherito, Torquito y Gallito Chico es decir, José Lito, a quien vemos rodeado de admiradores a la salida del hotel. Un fiasco lo mismo que su reedición en 1990 año del centenario de la plaza. Entre medias, Corrida de Beneficencia los toreros Antonio Bienvenida, Victoriano Valencia y Jaime Hostos consumen los últimos minutos antes del paseillo victoriano luce un precioso capote de paseo y la plaza está abarrotada de público cuando los toreros cruzan el ruedo en medio de una gran ovación. El protocolo del festejo exige rendir homenaje al triunfador de la edición anterior en este caso, Victoriano Valencia los promotores de la corrida entregan al torero madrileño trofeos y recuerdos disputándose saludos, abrazos y efusiones varias en un acto que suele dilatarse y resulta embarazoso para quienes minutos más tarde han de enfrentarse al toro. Aprovechando la coyuntura ni Bienvenida ni Hostos se libran de saludos y abrazos. Un toro escasamente ofensivo de incierto recorrido ha entrado en el lote del maestro Bienvenida Don Antonio no se congenia con él y realiza una faena de aliño. Jaime Hostos toma los trepejos y se dispone a torear de muleta al tercer toro de la corrida que también muestra escasa codicia. El torero astigitano opta por los adornos y los desplantes recibidos con beneplácito por el público que ocupa los tendidos de sol. Al final, receta una eficaz estocada. Victoriano Valencia será de nuevo el triunfador de la corrida. Así toreó a la Verónica aquella tarde en el coso de Cuatro Caminos de Santander. El breve galleo por Chicuelinas precede al puyazo de rigor. Lances a pies juntos y media Verónica de remate. Tras el nuevo puchazo un clásico galleo de su repertorio por tapatías que el torero popularizó hasta conseguir que se conociera como Rogerinas en alusión a su segundo apellido. Años más tarde su poder dante Julio Robles llegó a interpretar esta suerte de forma magistral. Brindis a la concurrencia expectación en el graderío Victoriano comienza por estatuarios y enlazará varias series en redondo con desigual fortuna. ¡Gracias! Los alardes en rodilla en tierra también suelen surtir su efecto en el público. El toro ya solo tiene media arrancada. Victoriano Valencia entra a matar y coloca una estocada por el hoyo de las agujas. Nuevo triunfo en Santander apoteósica vuelta al ruedo alborean los años 60. Los asientos de madera anclados a la vieja cantería han tratado de buscar una mejor confortabilidad para los 11.700 espectadores que alberga este recinto taurino y en la desembocadura de la puerta de arrastre y de cuadrillas se halla la capilla instalada al fondo de un gran patio pegada a sí mismo al acceso a los corrales de la plaza. Y es que los espacios aledaños a ruedo y graderíos están bien aprovechados. En el zaguán de la puerta grande donde se haya instalada la enfermería un azulejo reconoce el esfuerzo de la corporación municipal de Santander para colaborar con la cirugía taurina y el de algún aficionado ilustre por su decidido apoyo a la revitalización de esta plaza. Una plaza que cada año se presenta como una guapa moza acicalada con primor ante la cual exhibieron su valor y lucieron su arte las más grandes figuras del toreo de todas las épocas. Sirvan de ejemplo estas añejas imágenes que recogen la seguridad y el dominio de Luis Miguel Dominguín toreando al natural. O la apostura de su cuñado Antonio Ordóñez que le echaba un puñado de arte a las giraldillas y sobre todo a su clásico desplante plegando la muleta sobre la cadera. ¡Qué recuerdos! Curro Romero también dio en la plaza de Toro de Santander algún que otro recital de Toreo Caro. Seguimos en los años 60 cuando el faraón dictaba el ritmo de la embestida y hasta en los desarmes fortuitos se adornaba. Diego Puerta carga la suerte en los ayudados por alto y prosigue con cadencia y desparpajo arte y valor a partes iguales torero en la cumbre. Un jovencísimo Sebastián Palomo Linares esfuerza por torear sentado en el estribo de la barrera garra, ambición y poderío viene a por todas. De la plaza de Cuatro Caminos se llevó un carro de trofeos. Paquirri quiebra un par en los medios el toro veloz se lleva el embroque en la carrera el torero impávido se recrea con lo realizado después torea en redondo mirando al tendido. En aquel tiempo Francisco Rivera comenzaba a mandar en el toreo. Algunos años después con Paquirri trágicamente desaparecido a su coetáneo Damaso González se le entregaba el público de Santander en los epílogos de sus templadas faenas el damasismo en plenitud. Se lidia una corrida santacolomeña de buen día. Comienzan los años 90. Roberto Domínguez intercala capotazos a pies juntos con otros abriendo ligeramente el compás llevándose al toro hacia las afueras del ruedo con soltura y poderío y poniendo colofón a los lances con una serpentina. El tercer torero del cartel es José Ortega Cano está en la cumbre de su trayectoria taurina a su toreo reposado y cadencioso le añade un empaque y ceñimiento que emociona al público que llena los graderíos del coso de Cuatro Caminos. Consolidado como torero revelación en el primer lustro de los 90 el colombiano César Lincón no decepcionó en esta plaza le vemos realizando un vistoso quite por Navarras. Enrique Ponce barbilampiño y ambicioso está escalando los peldaños que le conducirán a la cumbre para mantenerse en ella durante un periodo insólito irrepetible. Su figura juncal y su toreo ligado y armonioso enloqueció a los santanderinos. También Cristina Sánchez sorprendió muy gratamente en esta plaza le vemos toreando de muleta a un serio toro del puerto de San Lorenzo remolón y cabeceante venciendo las dificultades de la investida sin descomponer la gracilidad de su figura Cristina torero de una pieza. Veamos ahora a Julián López el Juli en sus primeros escarceos como matador de toros arrancando desde el estribo para colocar un par de banderillas. en aquel tiempo el Juli era la gran novedad la frescura el relevo generacional y por tanto el aliciente para que los aficionados llenaran las plazas la de Santander fue una más de sus empecinadas conquistas. ya bien entrado el siglo XXI la figura de Juan José Padilla caló pronto y hondo en los aficionados de Santander más reposado que en su primera época esta fue una de las plazas que más le alentó en su accidentada carrera taurina. Por la preponderancia y trascendencia que la ferie de Santiago Santanderina ha logrado en el calendario de la temporada el coso de Cuatro Caminos fue elegido con frecuencia escenario idóneo para otorgar alternativas. El salmantino Juan del Álamo salió de este ruedo como matador de toros emergente. Hemos visto algunos ejemplos de toreros que sentaron sus reales plantas en esta plaza pero sin duda ninguno lo hizo con tanta firmeza y estatuaria solemnidad como Miguel Ángel Perera sirva de muestra este escalofriante comienzo de faena Perera torero de excepcionales cualidades no siempre fue valorado en su justa medida Santander alumbró al mundo taurino uno de los toreros de mayor proyección de todos los tiempos Félix Rodríguez nacido en la calle Marqués de la Hermida en 1905 se fue de muy niño a Valencia donde a pesar de su corta estatura fue cuajando en un torero inconmensurable toreaba la Verónica con profundidad y elegancia y dominaba todos los tercios de la Lidia como pocos toreros de aquella época mediados los años 20 tomó la alternativa en el 27 pero contrajo una penosa enfermedad descuidada por él hasta la imprudencia que le costó la vida y arruinó su escalada a la pronosticada cúspide del toreo todavía se mantiene su peña taurina en la capital de Cantabria y el ayuntamiento ha perpetuado su recuerdo en bronce junto al coso de Cuatro Cabidos el otro torero nacido en la tierruca de la montaña santanderina se llama Pablo Alfonso Rueda y se anunció el norteño en los carteles alcanzó cierta notoriedad como novillero en la segunda mitad de la década de los 60 y se encerró con seis toros en el coso de Cuatro Caminos el 24 de julio de 1970 corrida de beneficencia tarde nublada y ventosa el norteño torea de capa a uno de los toros de Francisco Gómez Jiménez ante esta vernero de paz encastados en Vega Villar fue una dura prueba para el torero santanderino pero sus paisanos le apoyaron y valoraron su gesta premiándole con constantes ovaciones Pablo había tomado la alternativa tres años antes en este mismo ruedo y tenía sobrado oficio para afrontar el desafío se superó en la lidia de los dos últimos toros cortó las orejas al quinto y las dos y el rabo al sexto aunque sufrió numerosos percances y resultó herido de pronóstico menos grave cambiando la salida en hombros por su ingreso en la enfermería su estrella se fue apagando progresivamente su hijo Diego ha querido mantener la tradición taurina familiar y Enrique Ponce le hizo matador de toros en la feria de Santiago de 1998 después del breve paso por los ruedos del torrelaveguense Fidel San Justo apodado Curro González Diego Rueda ha sido el último torero norteño que ha dado Santander Muchos y variados han sido los acontecimientos taurinos que se vivieron tras estos sólidos muros levantados hace más de un siglo en el sitio de los cuatro caminos de Santander muchas tardes de toros que encandilaron a la cada vez más creciente afición taurina de la capital de Cantabria pero la historia del ruedo de esta plaza estaría incompleta sin el recuerdo de una tarde muy especial el toro flamenco y el torero Joselito a la palestra es jueves 29 de julio del año 1993 en la arena un toro carden oscuro con el hierro de Buendía se juega en tercer lugar y José Miguel Arroyo Delgado juega los brazos a la Verónica la parda tierra del coso santanderino será el escenario de una faena espléndide de contenido inspirada y expresiva el toro de don Joaquín Buendía Peña es bravo y encastado el torero madrileño asienta las zapatillas y corre la mano en series de muletazos de contrastada belleza completaban completaban el cartel damaso González y César Rincón pero en esta ocasión Joselito acaparó el protagonismo de la corrida de forma abrumadora las imágenes y la respuesta del público explican con sobrada elocuencia lo que aquella tarde ocurrió en la plaza de toros de santander bueno un emal�에 ya se ha hecho sonas abril 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 aged CDC �ceks abril 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 by ¡Gracias! José Miguel Arroyo, acreditado estoqueador, falló esta vez estrepitosamente con la espada. No importó. La ovación que le tributaron con el público en pie en su siguiente salida al ruedo santanderino fue de las que hacen época. Flamenco, el toro. Joselito, el torero. Memorable. Porque Santander ha consolidado y acreditado su feria taurina de Santiago, los toros seguirán emprendiendo un largo viaje tierras arriba, como hicieron sus ancestros en tiempos prehistóricos, hasta llegar a la capital de la montaña para ingresar en la última morada, los chiqueros de su plaza de Cuatro Caminos. Volverá la moneda de la suerte a encerrarse tras unas puertas metálicas y a implorarse a la luz de un patio de cuadrillas. Percales engomados y plegados sobre el espinazo de la barrera, alguaciles que reverencian a la suprema autoridad, y toreros que desfilan cabizbajos, envueltos en el invisible capote de paseo de la incertidumbre, oficiarán el preludio de una nueva tarde de toros. Todos ellos, sin excepción, abrigarán bajo sus monteras la esperanza de que la gloria del triunfo abandone su encierro en los toriles, se abran portones y portezuelas y resplandezca sobre la arena achocolatada del coso que se alza en la encrucijada de Cuatro Caminos. El toro siempre tendrá en Santander y su bellísimo coso un lugar de esparcimiento y un escaparate en el que admirar su poder y su belleza, como hace miles de años lo tuvo en Altamira. Sobre los terrenos del lugar El lugar llamado Cuatro Caminos, en las proximidades de la Plaza de México y en una de las principales vías urbanas que dan entrada a la ciudad, se alza este más que centenario edificio proyectado por el arquitecto Alfredo de la Escalera, de sobrio diseño, construido a base de mampostería, hierro, ladrillo y madera, una de tantas plazas de toros de la última década del siglo XIX. Pintados de blanco al silicato, los muros exteriores se adornan con bandas de color albero en zócalos, recercos, cornisas y encuentros de paramentos, así como los resaltes que enmarcan puertas y ventanas, algunas de las cuales se han diseñado con un pretendido estilo neomudejar. La puerta grande, que solo se abre para que por ella salgan los torreros en triunfo, es de reciente creación. Todo el edificio está cuidado con una pulcritud extraordinaria, merced a la perla. Quien triunfa, venga a Santander. Tiene una característica que la hace única en España, y es que tiene una arcada de estilo mudéjar, y en la plaza, como se puede ver, están representados todos los hierros y divisas de la época. En efecto, sobre el peto de madera colocado entre el tejado y los pórticos superiores, están representados los hierros de las ganaderías de Bravo Españolas de finales del XIX. Todos menos aquel que llenó un espacio vacío y que el ingenio del decorador convirtió en un crustáceo apoyado en la S de Santander. No es un hierro ganadero, es un recurso que pasa desapercibido desde la lejanía de los tendidos, y no digamos, desde la del ruedo. Realmente llama la atención este friso superior en uno de cuyos vanos se ha reflejado el escudo de la ciudad, con motivos marineros en subversión de aquellos toros feroces, cruzó el Pirineo y se pasó entre las columnas de Hércules, hasta llegar a instalarse en la cornisa cantábrica, como bien documentan los hermosos ejemplares que pintaron manos prehistóricas en las cavernas de Altamira. Allí está, enmorrillado y badanudo, el toro colorado que fue objeto de prácticas venatorias por los primeros pobladores de la montaña. Así pues, nada ni nadie podrá negar la raíz taurina de la tierra más septentrional del mapa español, la que pespuntean las olas frías del mar azul que recogen las concavidades de sus bahías. Santander, la capital de Cantabria, tiene por tanto una historia taurina que contar, una historia que a despecho de ubicaciones puntuales en la urbe medieval, habrá de situarse en la arena de su actual plaza de toros. ¡Gracias! 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 Si nos atenemos a la opinión de geógrafos, antropólogos y reputados estudiosos de la presencia del toro bravo en la península ibérica, habrá que convenir que su arribada se produjo en dos direcciones, la primera con los rebaños provenientes del Asia Menor y Europa Central y la segunda por la costa africana del Mediterráneo. Sin obviar la existencia ancestral de piaras de bueyes bravos que la tradición sitúa en la Bética, el hecho que se acaballa entre lo veraz y lo mitológico, cuenta que la permanente dedicación de los miembros del Consejo de Administración de la plaza, que tiene por eficaz valedor a la figura de su presidente. Esto es una plaza de toros que está dirigida por un consejo de administración en el que están representadas todas las fuerzas políticas del Ayuntamiento de Santander. Como tal empresa pública, la propiedad es municipal al 100% y que viene funcionando así como una sociedad anónima desde hace ya muchos años. Lo que se ha pretendido siempre mediante la gestión directa es que todo lo que concita la plaza de toros por su antigüedad y demás de 1890, desde 1890, pues que se desarrolle bajo los parámetros de...